Así es, como se ha podido informar, ese equipo además había clasificado a la final de la Copa Sudamericana y se dirigía precisamente al aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Lo que se tiene, la información con la que se cuenta hasta el momento, es que eran 85 pasajeros y de ellos 75 habrían lamentablemente fallecido. Todavía se encuentran los restos en el lugar del forzoso aterrizaje y finalmente en donde el avión se estrellara. Y es precisamente ahí, entre los municipios de La Ceja y la Unión, que las autoridades colombianas están luchando para recuperar toda evidencia posible y dar una clara explicación de lo que ha sucedido.